La ciudad del viejo River vive una bella sin paz Porque su cuadro querido sigue su marcha a triunfar Y en los partidos la alegría es general Y en los señales enero, en torno a verte cantar Y en los señales enero, en torno a verte cantar ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Riveplep! Jogando la globa, siempre con quitar el pie ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Riveplep! Jogando la globa, siempre con quitar el pie Es una bola corrida en los siete días de la semana ¡Qué cuadrazo tiene River que nunca pierde y que siempre gana! Y con jugo de alta escuela, primero los de la aduana ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Riveplep! Jogando la globa, siempre con quitar el pie ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Riveplep! Jogando la globa, siempre con quitar el pie Una moña, una cortada y la pelota ya está en la red Y triunfa en los darse enero, gloria genuina del balón pie Este año hay quien pueda, ¡Qué bomba que Riveplep! ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Riveplep! Jogando la globa, siempre con quitar el pie ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Riveplep! Jogando la globa, siempre con quitar el pie Es una bola corrida, es una bola corrida Es una bola corrida en los siete días de la semana ¡Qué cuadrazo tiene River que nunca pierde y que siempre gana! Y con jugo de alta escuela, primero los de la aduana ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Riveplep! Jogando la globa, siempre con quitar el pie ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Riveplep! Jogando la globa, siempre con quitar el pie Una moña, una cortada y la pelota ya está en la red Y triunfa en los darse enero, gloria genuina del balón pie Este año hay quien pueda, ¡Qué bomba que Riveplep! Jogando la globa, siempre con quitar el pie ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Riveplep! Jogando la globa, siempre con quitar el pie ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Riveplep! ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Riveplep! Jogando la globa, siempre con quitar el pie